Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos una mañana más aquí al programa de todos ustedes. Hoy vamos a preparar el volcado dorado de piña, muy fácil de preparar, van a ver, siguiendo la receta paso a paso les va a quedar exactamente como es, ustedes me van a contar. Así que veamos el premio que les tenemos para esta semana y venimos a cocinar. Y esta semana Black & Decker y Remington les dan este fabuloso premio. Llame al 908-00-2020 y usted puede ser el ganador de la plancha eléctrica, el coffee maker, la olla rosera y el rizador Remington. Recuerden, 908-00-2020. Esperamos su llamada. Bueno, ahí están viendo el volcado como queda, ¿verdad? Por eso lo puse dorado porque vean que queda doradito arriba. Y vamos a hacer esa primera parte, o sea, la parte del volcado que queda en la superficie. Entonces vean, vamos a llevar el calor, una barrita de mantequilla, o sea, 115 gramos de mantequilla, la ponemos por acá, con una taza de azúcar con caramelo o azúcar moreno. Siempre la hemos conocido como azúcar con, azúcar, perdón, moreno. Ahora se consigue con el nombre de azúcar con caramelo, ¿verdad? Entonces esto lo ponemos aquí en el calor y dejamos que se derrita sobre todo la mantequilla. Voy a poner también una cucharadita de canela. Ponemos entonces la cucharadita de canela y ahora vamos a devolver hasta derretir. Mientras esto, ahorita vamos a hablar del molde y vamos a ir preparando el molde con la piña. Mira, tengo una lata de piña en almíbar en tajadas, que es de 566 gramos. Le escurrimos y aquí tengo estas tajadas. Entonces ahora voy a ponerlo, generalmente ponemos todas las tajadas de piña, las enteras. El otro día lo hice, como lo vieron ahora, una entera y la otra en gajos. Bueno, ellos también, y vean que es una forma diferente de hacerlo, entonces las vamos a colocar así. Entonces vamos a hablar del molde. Bueno, aquí tengo el molde. Este es un molde de capas de 30 centímetros. Si lo ven que es muy alto, no se preocupen. No tiene que ser tan alto porque el volcado queda bajito. Lo que pasa es que este es un molde que me gusta mucho. Es de 30 centímetros de ancho y la altura pues no importa. Vean que lo forré el fondo con un redondel de papel en aluminio. En este momento vamos a usar papel en aluminio, ¿verdad? Y está bien engrasado. Entonces vamos a poner, como les decía, una tajada de piña así en el centro. Luego aquí tengo las otras piñas. Entonces lo que hago es cortarlas por la mitad y hacer gajitos. Entonces vamos acomodando. Es importante que sea una piña como esta, la lata de esta piña, que es una piña con mucha textura. Porque hay algunas que uno compra y como que se desarman todas. Entonces uno no sirve para ser volcado, ¿verdad? Así más o menos, ¿verdad? Si ustedes quieren poner las rueditas de piña, solo rueditas, perfecto, lo hacen así. Pero les quise dar esta opción porque me pareció diferente. Y ahora aquí, entre cada dos mitades ponemos otra, siempre en gajos. Y vamos a poner las cerezas. También pueden ser cerezas o ciruelas. Les pongo una en el centro y si quieren partirlas por la mitad, pues también ponen partidas por la mitad aquí dentro de cada gajito. Pueden partirlas por la mitad porque yo sé que las cerezas no son tan económicas y que siempre las estamos rindiendo. Entonces pueden ponerlas por la mitad que queda igual de bonito. Bueno, ya estoy terminando de curar el molde. Vean que con la latita de piña que les dije queda perfecto. Ahora, si les parece, tenemos aquí a nuestro amigo Carlos Campos, que nos trae una promoción muy especial para hoy. Carlos, ¿cómo estás? Me estoy y Ana, aquí síndome la boca otra vez. De otra vez, aquí estamos todos esperando a ver qué nos trae eso. Y todo el mundo quiere aprender computación y están contentísimos con la oportunidad que les damos por acá. Sí, claro. De hecho, hemos tenido una muy buena respuesta de muchísimas personas de más de 40 años y muchísimos adultos mayores que están participando para poder aprender computación y en tan solo tres meses ser usuarios independientes. Es algo que les llama la atención. En tres meses garantizado. Correcto. Ya, imagínese usted enviando un correo electrónico, poder supervisar la parte de las redes sociales. Ahora, todo es un proceso, pero el primer paso y lo más importante es tomar la decisión. Hoy traemos nuevamente una promoción para que la gente pueda aprovechar un 50% de descuento. Qué bueno. Todos los que marquen al 4040-0106 tendrán la gran oportunidad de aprovechar, aparte del 50% de descuento, el hecho de que podamos regalarles también la matrícula y los materiales para que la parte económica quede más accesible. Ahora, más importante que lo que nosotros vamos a invertir como empresa es la importancia de apoyar también a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos desde el hogar. Porque nuestros mismos estudiantes a veces nos dicen que desde la casa a veces los desmotiva más bien, ¿verdad? Porque sienten que tal vez tienen que quedarse en casa y no. Exactamente. Ser pensionado o ser mayor de 65 años no es sinónimo de quedarse en casa, a todo lo contrario. Hay metas que cumplir, tiempo que aprovechar. Entonces, le invitamos para que sea parte de nuestra familia, venga y aprenda computación, que es la promesa primaria, pero usted va a conocer muchísimas personas como usted que vienen con las mismas dudas, los mismos temas de conversación, el mismo temor de travesear la computadora. Le vamos a prestar una computadora a usted nueva con tecnología de punta para que aprenda traveseando la computadora porque es la única manera de aprender. Así es. Con la práctica y con el ejemplo. Así que esta es una gran oportunidad. Lo único que tienen que hacer es marcar al 4040-0106 y entre todas las personas que marquen vamos a regalar 60 espacios con un 50% de descuento sobre la totalidad del programa. Maravilloso. Lo fundamental es que de verdad tomen la decisión, que no lo pospongan y que se hagan la pregunta. ¿Por qué sería importante que una persona de más de 40 años aprenda computación? Exacto. ¿Será que no hay que permitir quedarse atrás? Nos queda toda una vida. Exacto. No hay que depender de los familiares que muchísimas veces no tienen ni la paciencia ni el carisma. Uno para sentarse y repetirle, sino que más bien hay que capacitarse con los profesionales. Recuerde que somos Centec y que pueden marcar al 4040-0106. Eso sí es importante, ¿verdad? Que estar consciente de que tenemos que aprender y eso es como una especie de beca que estamos dando, ¿verdad? Correcto. Centec y Vivian en su Cocina para toda nuestra gente linda. Bueno, vean. Las tajadas de piña quedaron exactas. O sea, si aquí me hubieran robado una tajada de piña, no me queda el molde completo. Como les dije, esa lata está, mirad, ni una mitad. Entonces aquí tenemos la parte del azúcar con la mantequilla, con la canela, pero vamos a ponérselo poco a poco después de la pausa. Ya casi regreso. Bueno, y aquí estamos de regreso con nuestro volcado dorado de piña. Habíamos puesto la piña en el cemento anterior, entonces ahora poco a poco, para no moverla de su lugar, vamos agregando la preparación de azúcar moreno con mantequilla y canela. El azúcar moreno nunca se va a derretir, siempre van a quedar así como lo están viendo ustedes, pero no se preocupen. Que ya después cuando va al horno con todo, toma el tono dorado que queremos. Cuidadosamente aquí con una espátula, hagamos una coseta. Comenzamos entonces con la pasta. También vamos a ir paso a paso. Tengo el horno precalentando a 350 grados. Vamos a nuestra pizca de motivación que es muy importante para levantar esos ángulos. Pensá como adulto, viví como joven, aconsejá como anciano y nunca dejes de soñar como niño. Bueno, qué bonita ver esa pizca. Así me gusta. Bueno, bien, vamos entonces para la pasta. Hicimos la cobertura. Ahora vamos a hacer la pasta. Pongo dos tazas de harina. Vamos a poner también dos cucharaditas de polvo de hornear. Dos cucharaditas de polvo de hornear con dos tazas de harina, ¿verdad? Voy a poner un cuarto de cucharadita de sal. Bien, entonces estos ingredientes los cernimos. Y también le vamos a poner cáscara de limón. A mí me gusta mucho aromatizar las pastas de los volcados porque muchas veces tienen mucho sabor la parte de arriba, la cobertura. Ya sea de manzana, ya sea de banano o en este caso de piña. Y la pasta es muy simple. Entonces me gusta que tenga sabor también. Por eso en este caso le voy a poner cáscara de limón y le vamos a poner también vainilla. Bueno, aquí le ponemos la cucharadita de cáscara de limón. Y así tendríamos los ingredientes secos cernidos. Vamos a necesitar leche agria, que vamos a poner entonces tres cuartos de taza de leche, leche corriente. En este caso voy a ponerle más jugo de limón, el que siempre utilizamos para hacer la leche agria y le voy a poner dos cucharadas. Es parte de esto que les estoy contando para que la pasta tenga mucho sabor. Entonces a tres cuartos de taza de leche le ponemos dos cucharadas de jugo de limón. Y así tendríamos otro paso más de la receta. Lo ponemos por acá. Vamos entonces a empezar con el batido. Tengo una barra, o sea, 115 gramos de mantequilla. Que voy a poner a batir con una taza de azúcar con caramelo. O azúcar moreno. Por eso me gusta dividirles los ingredientes de la cobertura y de la pasta. Porque al menos la mantequilla y el azúcar moreno lo llevan las dos preparaciones. Entonces es mejor que quede bien separada esa explicación, ¿verdad? Ponemos entonces la taza. Batimos. Vamos a hacerlo por unos cinco minutos para cremar. Mientras tanto vamos a una pausa y ya regresamos con esta delicia de volcado dorado de pina. Bueno y continuamos con nuestro volcado dorado de pina. Recuerden que habíamos dejado batiendo la barra de mantequilla, o sea, los 115 gramos de mantequilla con la taza de azúcar moreno, ¿verdad? Ahora voy a agregarle dos huevos. Siempre batiendo. Agregamos los dos huevos. Y le voy a poner una cucharadita de vainilla. Dejamos que se incorpore. Voy a raspar un poquito el tazón. Continuamos batiendo. Y ahora sí. Vamos a alternar los ingredientes que teníamos cernidos, que ya los voy a recordar, con la mezcla de leche y jugo de limón que teníamos por acá, ¿verdad? Recuerden que habíamos cernido dos tazas de harina, con dos cucharaditas de polvo de hornear. Y un cuarto de cucharadita de sal, ¿verdad? Y luego le agregamos una cucharadita de ralladura de cáscara de limón. Y aquí lo que teníamos eran tres cuartos de taza de leche con dos cucharadas de jugo de limón. Terminamos de incorporar estos ingredientes secos. Batimos tan solo a que se incorporen. Y vamos a verter sobre nuestro molde preparado. También lo vamos a verter poco a poco para que no se nos muevan las tajaditas de piñata. Vean la pasta como queda. La pueden apreciar. Pues vamos a dejarla caer. Sobre el molde que tenemos con la piña. Como les decía, tengo el horno recalentado a 350 grados. Y lo vamos a llevar por 45 minutos aproximadamente. Luego quiero que vengan para que vean cómo lo desmoldamos también, ¿verdad? Le subimos así la pasta por cucharadas. Bueno, y aquí tenemos ya el molde listo para el horno. Vamos entonces a llevarlo los 45 minutos. Y nos vamos a una pausa muy breve. Y ya estamos de regreso con esta delicia. Bueno, ya salió nuestro bolcado dorado de piña del horno. Como les dije, en los 45 minutos estuvo muy bien. Lo sacamos del horno. Y no lo vamos a dejar enfriar del todo. Generalmente los bolcados se sirven un poquito tibios. Entonces lo van a dejar reposar, que puede ser unos 20 minutos. ¿Ok? No lo dejen enfriar porque esa mielcita que hicimos abajo, que es lo que va a quedar en la superficie, tiene que estar fácil de desprender, ¿verdad? Entonces vamos a pasarle una espátula alrededor, que se vaya desprendiendo. Ahí tengo el platón. Está tibio, así lo puedo manipular. Ya sabe, pongan ahí. Al salir del horno, lo sacamos, lo dejamos reposar 20 minutos y desmoldamos. ¡Ahí cayó! Ahora sí, levantamos y listo para servir con helado de crema. Vamos a revisar entonces la lista de ingredientes. Para nuestro volcado dorado de piña necesitamos 115 gramos de mantequilla, una taza de azúcar con caramelo, una cucharadita de canela en polvo, y una lata de piña de 566 gramos, además de 6 a 8 cerezas. Para la pasta necesitamos 2 tazas de harina, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cuarto cucharadita de sal, 1 cucharadita de ralladura de cáscara de limón, 3 cuartos tazas de leche, 2 cucharadas de jugo de limón, 115 gramos de mantequilla, 1 taza de azúcar con caramelo, 2 huevos, y una cucharadita de vainilla. Bueno, y aquí tenemos nuestro volcado dorado de piña, vean que queda bien doradito, y eso es lo rico, ¿verdad? Lo que va a ser diferente. Les quiero recomendar el azúcar con caramelo, o el azúcar moreno que yo utilizo siempre es columbia, ¿verdad? Siempre me gusta utilizarla, porque es la mejor que hay en el mercado, así que espero que la consigan. Bueno, vamos a nuestro calendario de recetas. Porque para mañana jueves tenemos este postre que está espectacular, vean que rico, la gelatina fantasía, con esa cremita fantasía que está en el centro, bueno, ni les cuento, no se pueden perder mañana el programa. Que Dios los bendiga, los colme de bendiciones, también, los quiero mucho, y hasta mañana. ¡Gracias!